Aplausos Atento a escuchar El canto de la sirena Coge el desvío Que el viento trae sal A la vera, a la vereda Aprendo el arte Y ola y la flora tropeza Con la música a otra parte Y en la retina Tengo una botana La prisa es un fracaso Para el viajero Sin otro destino Y hallar en cada trayecto Ese descanso Estar en camino A la vera, a la vereda Aprendo el arte Y ola y la flora tropeza Que para Itaca Voy de romería Que para Itaca Voy de romería Que para Itaca Voy de romería Que para Itaca Y que voy de romería Que para Itaca Que para Itaca Y que para Itaca Que para Itaca Que para Itaca Gracias.